Era la soledad, somnolente vigía, fue entonces cuando vi la luz morena, fue entonces no otra vez, imaginar la noche renegrida y que improviso iluminaran todas las estrellas, la luz morena con vaivén de indiana, balanceando la plena delicia de sus beltez, de sus beltez madura, sazonada y adolescente, adolescente todavía. Gracias por ver el video.